Jean Villepré Power Fue una bióloga marina pionera y autodidacta considerada como la madre de la cuorofilia. En 1832 fue la primera persona en crear acuarios para observar y experimentar con los organismos acuáticos. Se interesó por las conchas actuales o fósiles, especialmente por el argonauta. Para estudiarlos construyó las jaulas de Power, que son las precursoras de los acuarios actuales. Fue la primera mujer miembro de la Academia de Ciencias de Catania y corresponsal de la Sociedad Zoológica de Londres y de otras 16 sociedades científicas. Sus colecciones, su historia natural y sus manuscritos se perdieron en el mar cuando el barco que los traía a Londres se hundió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!